A las perlas del alba descogían pintadas hojas las abiertas flores, cuando en alegre paz dos ruiseñores su nido sobre un álamo tejían. Pero en el tiempo en que coger querían el fruto de sus cándidos amores, llegaron otros dos competidores que cuanto fabricaban, deshacían. Las pajas de que ya vestido estaba bañaron en cristal los arroyuelos de una fuente que el álamo bañaba. Así fueron mis ansias y desvelos cuando pensé que nido fabricaba. Tal fin promete amor, principio en celos.